Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Newslog, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, en el anterior capítulo hemos pasado por el puente Charizard el puente Fallenza también conocido como el puente Charizard y nos enfrentamos a Carlos el motorista enamorado y el cual nos enseñó sobre las batallas, los combates rotatorios y ahorita mismo vámonos a, y como, y se preguntarán, no se supone que debería estar en Ciudad Fallenza pues verán por qué, voy recorriendo de nuevo el puente Fallenza, mientras tanto aquí hay una pluma y tenemos pluma mente, aquí está una sombra, otra pluma, una pluma músculo y vamos a caminar lentamente, a ver si nos encontramos con alguna sombra, el cual puede ser un Pokémon y si, es único en el puente Pepita, digo en el puente Charizard, estaba pensando en el puente Pepita y vamos a caminar lentamente, y vamos a caminar lentamente, parece que no encuentro nada nada por aquí y vámonos, aquí hay una sombra, una pluma intelecto, otra vuelta, lo intentaré otra vuelta y si no logro encontrar a algún Pokémon sí, primer Pokémon de la ruta, eso es lo que quería y como ven, Darklet que es el único en Puente, en Puente Fallenza voy a utilizar, voy a cambiar de Pokémon a Miguel, para que le haga fuego falto y luego lo atrape y como ven, para eso que estaba en el puente Charizard menos mal que cambie a Miguel le puedo bajar la precisión, pero nada, no tengo nada para bajar la precisión y además, con asa aéreo, con golpe aéreo, bajar la precisión no vale la pena y quemamos a Darklet y vámonos a atrapar a Darklet con intentemos con una Poké Ball no, con una Maya Ball como es tipo agua el primer tipo agua que atrapo porque, digo, porque el primer Pokémon tipo agua que atrapo porque el Trizouga, es decir, POP, no lo atrapé, sino que no lo atrapé, sino que lo reviví de un fósil no cuenta con, atrapado con una Poké Ball el Pokémon ave agua capaz de sumergirse nada de acá para allá y busca su comida favorita el musgo acuático y vamos a ponerle mote y listo, ya está el mote y vámonos y misión cumplida ahora sí, nos vamos derechito a primero vamos al centro Pokémon y luego vamos a primero vamos al centro Pokémon y luego vamos al a los almacenes frigoríficos primero curar primero la salud y luego a entrenar y vamos a descansar un rato a curar a nuestros Pokémon y listo ya nuestros Pokémon están curados como Miguel recibió mucho mucho daño de ese Doctle salvaje entonces ya es un hecho que tengo que curar si no, no tendría que curar y me hubiera ido de una de los almacenes frigoríficos y vámonos a hablar al lado de los almacenes sería una buena idea para luchar ah, el Saori que se me olvida el Saori y vamos a luchar contra los operarios adultos gargan peso con la ayuda de los Pokémon nosotros en cambio unimos fuerzas con ellos para cultivar nuestra amistad y nos enfrentamos al joven Derek Willypet no es conveniente para Ana así que voy a cambiar a Ana no le conviene luchar contra Willypet así que en su lugar estará Matsuyun aunque podría colocar a Garbiz si es nada pero el problema es que pueda usar ataques de tipo bicho como pueda que no pero es mejor evitarle el riesgo tampoco iba es plan colocar a a Carla porque de pronto vaya a usar un ataque tipo bicho en lugar de un tipo veneno y le den un duro golpe y hasta pueda acabar con Carla y envenenado a Matsuyun Matsuyun que le lleva envenenado y Ana aumenta el nivel 29 vamos a ver si evoluciona Carla plus si voy a seguir luchando a pesar de estar envenenado esto supone mucho coraje y vamos a usar puño fuego y la suerte no sonríe porque no ha fallado ni un solo ataque y ganamos a Delec veo que te llega mejor que yo no me interesa y Ana está evolucionando como ven ya he ido varios días a donde está la masajista para aumentar la amistad con Ana y ese es el resultado Ana evoluciona Libani y si ya tenemos toda la línea evolutiva de su battle tal vez la vida no quería que que Libani sea macho sino hembra y ya aprendió cuchillada y voy a quitarle disparo de mora protección tal vez lo necesite para para mirar los los movimientos o para protegernos de la venganza de ciertos Pokémon y ahora ahora cambio de posición para así estar equilibrados para equilibrar y vamos a hablar con ese sujeto el casco es un objeto muy importante para nosotros ya que nos protege de los golpes deberías darle a un Pokémon de tu equipo y tenemos casco entado perfecto para un defensivo físico por ejemplo el casco entado es un objeto muy extraño si yo fuera tú le daría uno a un Pokémon de tu equipo cuando un Pokémon lo lleve y un enemigo hace un ataque físico también este recibirá daño los ataques físicos son movimientos en los que se golpea directamente los movimientos de contacto no todos los ataques físicos vean que lo corrija y tenemos nueva ruta a ver que Pokémon capturamos tenemos más PP y primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un bueno este ya eso es malo vamos a usar mejor y vamos a intentar otra vez aquí hay un objeto y primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un bueno en teoría segundo porque Timburt ya lo obtuve ya lo tuve ya ya lo atrapé ir pero aunque caiga entonces vamos vamos a hacer pinta no me salió un lilly para que me salga un hervier vaya coincidencia de la vida y si como atrapea Timburt no aunque caiga no me veo la necesidad de capturar uno no no creo no no se cuenta como Pokémon ha capturado aunque caiga y capturado Hervier capturado y salió otra vez vamos a ver y vámonos a ver qué mote le puedo poner respondemos Karol ah no con espacio no y listo bueno el Pokémon que me pudo haber salido es un Vanillite me hubiera salido un Vanillite pero no me quejo de un Hervier a no ser que me salga una naturaleza desfavorable sino ya para que si me sale una naturaleza desfavorable ya para que en plan naturaleza miedosa o o modesta ya para que o o cualquier naturaleza que baje el ataque y tenemos Ceter para para nuestros pepes y otro Pokémon un Minchino que ya lo atrapé y por alguna razón que por alguna razón está en la caja Katazo y derrotamos a Minchino aumentamos la el ataque pero se acabó la batalla como es Pokémon salvaje la autoestima no no es que se vea mucho y tenemos Sierva alta azul bueno y buceo bol vamos a usar y una proteína para mejorar el ataque y vámonos nos enfrentamos a este sujeto estas están los almacenes frigoríficos vas a ver el fresco que hace y nos enfrentamos a edu y saca pan 6 y saco a ed arroz vamos vamos a darle caratazo en teoría es demolición pero valga la redundancia nos tira bomba germen el cual no debería hacer daño ya que por la diferencia de nivel vamos a hacer acestar un golpe de cabeza y derrotamos a pan 6 y listo y saca timbur voy a colocar a garbi 7 ya que el arroz estaría en desventaja contra un timbur debido a que es tipo lucha el arroz también es tipo lucha pero es tipo siniestro al fin y al cabo también vamos a hacerle 5 rayos y intuyo que el 5 rayos es suficiente para acabar con timbur como lo ven y ganamos a edu fresco se ha congelado todo y nos vamos ahora si bueno tenemos vamos a dar la vuelta para coger el objeto pero antes voy a echarme un repelente ya que atrapé el primer pokémon de la ruta y no me apetece no me apetece que salga otro super repelente y como siempre se me olvida vender objetos pero eso es punto aparte y vámonos con la bici y vámonos aquí me enfrente a este chico y no hay nada por aquí y y la hiper poción hiper poción para mí perfecto se puede llevar un poco de equipaje con los pokémonos con un montón de equipaje y y y vámonos ahora aquí hay un niño que pero no pienso combatir contra él o quizá ok quizás voy a enfrentarme a él a ese a ese niño mi padre mi padre trabaja en el gimnasio y de ahí es donde entreno yo es uno de los subordinados del gimnasio quizás el líder bueno quién sabe pero bueno Aldo saca a Joltik un tipo bicho eléctrico y se enfrentará a Edarros ups bueno como Edarros es tipo lucha y siniestro pues los ataques de tipo bicho son neutros pero los ataques de tipo bicho son neutros nos tira chirrido pero ya pa' que ya que nos lo cargamos de un solo ataque hacemos ataque de pinta y derrotamos a Joltik y aumentamos el ataque vamos a ver cuál Pokémon va a salir dwee bull si por que no es tipo bicho roca así que con un caratazo es más que suficiente a no ser que tenga robustez y bueno no 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 sé si tiene robustez pero no cayó de una pero con este próximo ataque si golpe cabeza y derrotamos a dweebull aumentamos el ataque pero aumentamos el ataque físico pero hemos ganado baldo papá no he podido ganar yo que tengo que ver bueno pues si en parte tengo que ver porque le gané más que nada a veces para que pregunto y aquí nos encontramos con cheren jonathan no me puedo creer que los del equipo plasma estén aquí dentro no me gusta nada el frío pero no nos queda otra que entrar a buscarlos jacón también está buscando los del equipo plasma y por alguna razón parece que obtienen alta estima si ya no me interesa para nada y una vez dentro vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos bueno aquí cinemática tope me estoy acordando de lo que dijo el campeón pokemon será cierto que eso de ser un buen entrenador debe tener alguna otra motivación aparte de hacerse fuerte por mucho que lo piense no logro entenderlo que fastidio en fin dejemos de perder el tiempo y empecemos a inspeccionar el interior si lo haré pero en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy ahora sí y otro día continuamos y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de desprender me voy a enviarles saludos a carla carla velásquez monfer gamer historias de terror con un co willy el ucio x freddy sg garvy 7 na a dos erec y miguel angel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y nos vemos la próxima hasta luego